PAL World, anunciado por primera vez en junio del 2021, se complace lanzar un nuevo y segundo trailer, el estudio Indie Pocket Pay, creadores de juegos como Craftophobia, nos presentan las últimas novedades de un juego que resultará muy familiar para todos los aficionados de Pokémon, ya que es evidente notar algunos aspectos tan similares, desde sus PALs hasta sus Pokebolas para capturarlos. No obstante, se podría decir que, aparte de ser un RPG, está más enfocado a la acción y que comparte algunos elementos como Fortnite, y sé que parece un poco extraño, pero es tal cual, mi brother. En este mundo abierto que recorreremos habitan los PALs, unas criaturas a las que podremos capturar para que luchen a nuestro lado, hacer que se reproduzcan o que se ocupen de otras tareas bastante únicas en este mundo. Si bien, gracias a los PALs podremos viajar a su lado por tierra, mar, aire y subiéndolos a los lomos de algunos de ellos, también podremos encargarles la función de construir edificios, utilizar poderes eléctricos para generar energía, utilizar su pelaje para recolectar materiales y hasta regar nuestro jardín. Y si esto no fuera suficiente, también tendremos PALs a los que podremos recluir en fábricas para que trabajen construyendo en armas o emplearlos en forma de escudo en los momentos en los que se produzcan combates. Y esto va de gran parte a la jugabilidad de PALs World, ser una especie de shooter en el que haremos uso de armas de fuego para derrotar a nuestros enemigos, para volar por los aires, los edificios e incluso dar caza a los PALs con ellas. Por otro lado, el juego cuenta con un modo multijugador cooperativo y competitivo, en el que podremos invitar a nuestros amigos para partir en una misma aventura o combatir directamente contra otros jugadores. Por el momento, su lanzamiento está previsto para este año 2022 y no se ha confirmado cuáles serán las plataformas en las que estará disponible. Sabemos que llegará a PC ya que se encuentra en Steam, así que esperemos anuncie su estreno en múltiples plataformas muy pronto. Le envío un saludo enorme a todos los compas del Discord y si te ha gustado el video y quieres apoyar el canal, suscríbete y activa la campanita, así sabrás al instante las últimas novedades de PALs World y otros juegos geniales. Adiós. Adiós.